Buenas tardes a todos, mi nombre es Ángela Mora, soy representante de la Fundación Nueva Raíces por la Paz. Estamos dando la premiación de la primera liga online que hace el canal Paz Todo Evoluciona del Sur TV y la Fundación Nueva Raíces por la Paz. Estamos aquí con David, David ganó el primer puesto en esta liga online y también el segundo a mayor número de reproducciones y mayor número de likes en nuestro canal. Queremos hacerle algunas preguntas como, primero, ¿cómo se sintió enviando el video a nuestro canal? Bueno, antes de todo, un saludo a todas las personas que nos están mirando en el momento y nada, excelente, es una competencia digamos virtual, algo que no se había hecho en la ciudad realmente y le brinda la oportunidad a nuevos talentos a que se presenten y muestran lo suyo, muestran lo que pueden hacer y obviamente el miedo que a veces tienen en pantalla en algún plazo o en algún evento de manera virtual. Mucho menos y pues eso les brinda la oportunidad de presentarse, así que me parece un ambiente genial. Claro, bueno, precisamente por eso nosotros lanzamos esta liga en línea, para que los demás en sí puedan participar. Queríamos preguntarle o saber si de pronto en estos 15 días que fue lo que se demoró la liga, alguien, alguno de sus amigos o alguien lo reconoció porque salió en nuestro canal y participando, cuéntenos de su experiencia. Bueno, sí, afortunadamente pues varias personas han compartido digamos el video que yo subí a la competencia y agradecerles a todas las personas que me ayudaron y excelente realmente, o sea, el apoyo que me brindan es un impulso para mí para seguir haciendo lo que a mí me gusta hacer y nada, al inicio, como muchos saben, en esto empecé solo y ahora hay muchas personas que me impulsan a seguir haciéndolo y ya vienen nuevos proyectos. Bueno, excelente. También queríamos preguntarle si usted tiene o siente alguna admiración por alguna persona que haga rap o que haga freestyle en la Ciudad de Paso y que nos comente algo acerca de eso. Bueno, tanto como admiración no realmente, o sea, respeto el proceso de las personas, cada quien tiene un proceso diferente. Afortunadamente en el proceso mío encontré varias personas con las que pudimos entablar una buena amistad además de batallar. Con varios de ellos tengo un grupo que se llama Sangre Nueva, el que pertenece True Veneno Monkey, Envy Monkey, bueno, en fin, entre otros. Y cada vez este grupo se va haciendo más y más grande y nada, eso es excelente para mí porque pues realmente fui el que inició con la idea y ahora en este momento hay muchas personas, digamos, en el grupo y me encanta porque es un granito de arena que uno pone como para la cultura. Claro, también queríamos conocer si usted nos puede contar qué viene para Davis de aquí en adelante, qué proyectos tiene. Bueno, en el free como muchos ya saben, me alejé un poco de freestyle, ya había meses en los que estaba inactivo, esta fue una nueva competencia, digamos, virtual en la que yo entré a participar y afortunadamente pude ganar, pero ahora estoy más dedicado a la música y ya vienen nuevos proyectos, ya viene un video nuevo que voy a sacar que se llama Fármaco y además de eso vienen unos nuevos proyectos con respecto al freestyle, que sería un apoyo más, digamos, de mi parte, un granito de arena como para la cultura de la ciudad, que ya serán nuevas sorpresas para todos los batalladores. Claro, igual pues, felicitaciones a todos los en sí de Pasto, a toda la gente que nos sigue, la gente que nos escribe, muchos saludos, incluso gente de Cali, muchos saludos de parte nuestra y no se pierdan nuestro canal porque viene una segunda competencia, una segunda liga online, no se la pierdan. Un gusto con todos y mil gracias por el apoyo y un saludo a todos los participantes.